hola aventurero cómo están espero que estén súper bien bueno chicos ahí vemos en el vídeo que mariana el día de hoy se puso en capítulo de hoy como el demonio sí señores mariana quería acabar con el oso aunque yo digo que es la verdad debieran botar el oso o no sé sacarlo a la basura bueno que ya lo ha hecho banda pero no funcionó o quemarlo o enterrarlo en un cementerio no sé pero deshacerse del oso mariana yo le entiendo el pique y la rabia que ya le produce eso pero no podía de esa manera el oso porque era muy peligroso y yo lo sé lo dijo pero no no pudo impedir la rabia que ni a mariana del oso así yo también no ese oso no nos va a dejar en paz pero qué te pasa mariana ya paró cálmate pero cálmate mariana mariana eso estás loca o sea eso puede enfurecer mucho al demonio tú no ha visto como como todo lo que ha pasado yo creo que no es bueno que hagamos esto no estás loca tranquilízate ya si cansada ya estoy desesperada ese oso estúpido como dije chicos ya ella está cansada y se entiende pero no podía coger esa actitud que cogió contra el oso más adelante ustedes verán qué pasó mariana el día de hoy además mariana tienes que calmarte porque ya estamos cerca de encontrarle solución a esto yo quiero defender a la bruja al demonio oa lo que sea que haya dentro de ese oso de peluche yo solamente quiero que mariana se tranquilice porque no quiero que las cosas se empeoren yo estaba leyendo los comentarios de los aventureros y muchos decían que si hacemos algo así como un ritual lo rodeamos con salvo pudiera funcionar varios comentaron entiendo la desesperación de mariana porque esta situación puede afectar a cualquiera pero yo creo que la solución que me dijeron los aventureros en los comentarios puede funcionar yo creo que tienes razón pero que ponerlo en esa habitación solo lo que dicen pueden poder ser si por eso mariano no lo puede estar terminados yo creo que hay que tener un poco de respeto bien bueno yo tengo mando no entero esa habitación fue lo que hicieron y jugar la huija y salirse y no será el portal y todo eso fueron cosas malas porque así el poder y se enoja más los respetos no miedo temor porque no sabemos que si le caes a patadas que más pueda pasar no sé esto de buscar sal y echársela al oso porque hay un espíritu o sea todo es tan parecido como un sueño yo simplemente voy a buscar todas las cámaras y ver qué fue lo que pasó el otro día sí sí busca la sal ok yo voy a buscar la cámara ok nando aquí hay una cámara y esto es al verdad yo lo vamos a girar el oso para ponerlo aquí de frente no cuidado no mira limpiaste la sal mariana hay que echar más al aquí yo no sé si esto va a funcionar si hay que tener fe en los aventureros y esto no hay ningún espacio vacío qué pasó los chicos aquí fue que el demonio la bruja lo que sea que esté dentro del oso se enojó más con mariana porque mariana fue la que le cogió como más odio cuando llegó a la casa miren eso que ya prepara todo su cosa y para darle energía a la casa pero al parecer ahí fue que el oso cogió poder y se quiso o el demonio se quiso entrar en el cuerpo de mariana y ustedes verán más adelante que mariana sufrió algo de una madrugada terrible pues se veía venir porque en los vídeos se escuchaba como un susurro que decía como mariana y en el cuarto de mariana siempre ha pasado cosas fuertes así que miren miren esos chicos no ¡Suscríbete! 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 de muertes y cosas ustedes saben cosas que no tienen sentido porque es algo terrorífico miren eso tal vez algunos no se dieron cuenta en el video pero esto es increíble bueno chicos tal vez muchos no se pudieron dar cuenta de que Mariana cuando cayó estaba como babeando o algo así y eso solo sucede cuando hay exorcismo o algo del demonio o de muerte o no se cementerio y ustedes vieron ya como ella cayó y todo está poseída y esperemos que se recupere vamos aventureros yo se que si se puede